Muy buenas tardes y bienvenidos al sector de Adriana Esotérica. Hoy estamos con un nuevo ritual de separación, distanciamiento, alejamiento, corte, ¿sí? Ideal para lo que son las parejas, amantes y demás. ¿Qué vamos a estar trabajando en este momento? Vamos a necesitar una botellita oscura, yo en este caso tengo una petequita muy antigua que me parece ideal porque tiene que ser oscura, la podemos pintar de negro incluso. Lo que vamos a hacer es agarrar un papel y escribir tres veces el nombre de la persona separada. Por ejemplo, José Raúl, José Raúl, José Raúl. Vamos a dar vuelta el papel y a girarlo. Entonces nos van a quedar invertidos que se separe con Víctor Ariel. Víctor Ariel, Víctor Ariel. Muy bien. Entonces quedan invertidos. Esto lleva a la separación. Muy bien. Una vez que tenemos eso, vamos a comenzar metiendo el papelito. Hacemos un rollito y lo metemos por acá. Perfecto. Miren qué fácil. Vamos a meter vinagre. Vinagre, lo vamos a llenar de vinagre hasta la mitad más o menos. Un poquito menos. Se chorrean, no importa, no pasa nada. Y ahora vamos a meter aceite. Tiene que ser aceite de endeo o aceite de oliva. ¿Por qué? Porque no se mezclan, no se juntan y genera la disputa. Muy bien. Entonces comenzamos, metemos aceite. Una vez que hacemos eso, procedemos a colocar elementos de separación. ¿Cuáles son? Diferentes tipos de pimienta. Acá tenemos ají, ají. Muy bien. Vamos a meter. Tenga cuidado con los ojitos, con llorarse después la mano a la boca, porque yo ya los conozco a ustedes y después andan llorando con alergia. Bueno. Pimienta blanca. Perfecto. Y pimienta negra. Tienen que ser tres. Pueden poner también ortiga, locoto, ¿sí? Todo lo que a ustedes les parezca. Perfecto. Muy bien. Las tres. Una vez que hacemos esto, yo en este caso lo voy a tapar con un corcho. Y a este lo vamos a tener en velación. Lo vamos a velar, ¿sí? Tres días consecutivos. Descansamos una semana. Tres días consecutivos. Descansamos una semana. Tres días. Y lo vamos a dejar en un lugar oscuro, ¿sí? Con la mano del corazón lo vamos a mezclar y vamos a pedir. Que estas personas se separen, se alijen, no se hablen, se rechacen, se odien. No puedan compartir un lugar que... No. Todo lo que ustedes necesiten pedir. Perfecto. Una vez que hacemos esto, y está bien selladito ahí, vamos a tomar una vela negra y de la base hacia arriba vamos a escribir las personas a separar. Por ejemplo, José Raúl, Víctor Ariel, Lorenzo Martín y todos. Todos de la base hacia arriba. ¿Por qué? Porque esta es la vela de José Raúl. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que se separe José Raúl de esas personas. Acto seguido, procedemos a encender nuestra velita. Perfecto. Y vamos a sellar este pedido. Vamos a sellarlo. Vamos a gastar más o menos media vela en esto. Mientras pedimos que estas personas se odien, se rechacen, no se quieran, se peleen, se alejen, no se necesiten, conflictúen y demás. Todo eso. Con el resto de la vela que dejamos, lo vamos a dejar velando uno al lado del otro. Es decir, el frasco parado junto a la vela. Y como les decía, vamos a hacer tres días de velación y va a continuar en un lugar oscuro y frío si es posible. Después, descansamos una semana, repetimos, descansamos una semana, repetimos, descansamos una semana, repetimos. Y ahí vamos a estar cumpliendo el ciclo de un mes de velación. Esto, después, lo vamos a enterrar. Si puede ser en un panteón, en un cementerio, si en unas tierras feas, mejor. Si no, en algún descampado feo. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a dejar que continúe este trabajo de separación y pedimos con mucha fe que nos lo cumpla. Miren lo que es. Perfecto. Les mando un beso enorme, suscríbanse al canal y nos vemos muy, muy pronto.